Buenas chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Piggy chicos Y hoy tenemos chismecito del bueno y no solamente eso Tenemos tanto fecha de lanzamiento, tenemos imagen exclusiva Tenemos este streaming de Minitoons y tenemos skins personalizadas de Minitoons Y todo lo nuevo y que va a pasar en ese capítulo chicos Este es un chismesote, este chisme merece que en este momento dejes tu like Que en este momento compartas y dejes un buen comentario porque voy a ver si puedo responder a algunos Y bueno chicos, para empezar, no olviden ir a mi canal secundario No se si esta vez voy a estar haciendo directo, mi canal secundario se llama Aigus O, B-W-O Aigus Ogo, I-G-U-S-O-G-O, vale Vayan y suscríbanse porque posiblemente está haciendo directo después de esto o no sé, vamos a ver Pero bueno chicos, este chismecito, para este chismecito tenemos que ir al Twitter de Minitoons Para leer todo lo que nos dice y chicos, si te has emocionado, si te has emocionado como yo para el capítulo 7 Compártelo ahora, comparte este vídeo, suscríbete como dije chicos Y nos vamos chicos al Twitter de Minitoons más rápido que antes Porque quiero también contarles el chisme del día de hoy Así que chicos, vamos al Twitter de Minitoons Bueno chicos, para esto ya estamos aquí en el Twitter de Minitoons Y vamos a tener que bajar, bajar muy muy abajo Primero, encontraremos lo siguiente que sería esto Que es la imagen exclusiva de el capítulo, vale Recuerden que Minitoons decía que el capítulo 7 es una mezcla entre ciudad y Ous Y el capítulo 1, vale Pero vamos a ver chicos, antes de ver, vamos a poner acá, no se ve muy bien, vale ¿Qué nos dice aquí chicos? ¿Qué nos dice aquí? Pues lo que hacemos es traducirlo primero en español Traducimos y dice Siempre quise visitar este lugar Pero nunca tuve la oportunidad Escuché historias de cómo durante largas noches Podía captar vítores distantes de los muchos músicos que actuaban Ahora, todo lo que queda es el eco solitario de sus cuerdas ¿Quién está hablando aquí? ¿Será el enemigo? ¿Qué piensan ustedes chicos? Y también, ¿qué lugar piensan que es este? ¿Dónde se escuchan vítores distantes de músicos, de muchos músicos que actuaban? Y ampliamos la imagen Miren chicos, esta imagen que está aquí ¿Qué piensan que es? ¿Dónde es? Muchos están diciendo que es en el puerto, vale Donde hay carnavales, cosas así Pero bueno, muchos dirán Ayus, que no se ve bien la imagen, por favor Ilumínanos la vida Y bueno, vamos a iluminar esto Y vamos para la siguiente noticia chicos Primero iluminamos esto para que vean Qué tal está Y se ve totalmente genial A ver si encontramos algún secreto en esta imagen Pero bueno, muchos dicen que es el puerto Justo antes de subir al barco Porque recuerden, capítulo 7 Es un paso para ir al barco Hacia capítulo 8 Y eso lo traje en vídeos anteriores chicos Así que vamos a Photoshop Para iluminar la imagen Y abran bien los ojos Bueno chicos, nos encontramos aquí en Photoshop Atentos todos a esta imagen Ponemos aquí Ponemos ajustes Ponemos niveles Y ya tenemos esto Vamos a iluminarlo Atentos 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 Y qué podemos encontrar Iluminando 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 Miren chicos A ver Qué lugar piensan que es este Mira, no veo nada más Solamente veo callejones Veo aquí Vamos a poner Aceptar esto, vale Ponemos aquí Mira Vemos una puerta Vemos otra puerta Para este lado Y acá vemos Un balcón Y tenemos Nada más Ventanas abiertas Y supuestamente chicos En este balcón Es donde dices Que se escuchaba Este Carnavales Vítores así Canciones Todo eso En qué lugar Se hace ese tipo de fiestas O este Ese tipo de eventos Dígame Piensan que es En una ciudad Al borde del faro Vale Donde hay todo tipo de carnavales Donde será Donde nos llevará Esta nueva Esta nueva actualización Aún no está dicho Nada por Mitoons Pero este vendría Hacia la imagen Si te está gustando Si te está gustando Esta noticia Si te está gustando Este chismecito Ve compartiendo Y ahora nos vamos A la siguiente noticia Chicos Porque hoy hay mucho Mucho que contarles Bueno chicos Para la siguiente noticia Tenemos que Volver a bajar Chicos Y ahora se viene La noticia Cuando es La fecha de estreno El día oficial Que se va a estrenar Este capítulo Vale Y acá tenemos Lo tenemos aquí Atentos todos Y esto dice Lo siguiente Dice Lo traducimos Dice Hola a todos Para propósito De prueba La actualización principal Saldrá el 22 de abril La actualización principal La actualización oficial Está diciendo El capítulo 7 Va a salir el 22 de abril Y cuando sale El 22 de abril Cuando es el 22 de abril Díganme en los comentarios El 22 de abril Viene a ser Este próximo jueves De este jueves Que 15 Viene el siguiente jueves Vendría a ser La actualización La siguiente semana Jueves de la próxima semana Dice Solo para que Esté completamente Refinada Como sea posible Porque Meditunes Está buscando Hacerlo Lo mejor Que pueda Vale chicos Para que no tenga Ningún fallo Dicho esto Dice acá Haré La tan esperada Transmisión De aspectos Personalizados Este fin de semana Recuerda chicos Que yo les traje Una noticia De aspectos Personalizados Ahora les explico chicos Pero bueno Tú que no sabías esto Eso te pasa Por no suscribirte Al canal Lo que te estás perdiendo Pues yo traje Anteriormente Un vídeo Que Meditunes Iba a crear Aspectos Personalizados Que nosotros Le pidamos Y este fin de semana Este fin de semana Meditunes Hará una transmisión En vivo Creándolos Creando los Aspectos Personalizados Vale Vamos a poder verlo En su canal de YouTube Haciendo eso Dice Así como una sesión De preguntas Y respuestas Chicos Preguntas Y respuestas O sea Significa que este fin de semana Minitunes También va a revelar Más detalles Del capítulo 7 Y capaz Cosas más adelante Tendremos que Ir a verlo Chicos Seguimos bajando Y hay más Chicos Esto no queda aquí Dice Aquí hay Más detalles Sobre lo que Hace que tarde Tanto en salir O sea Esta actualización De capítulo 7 Porque tarda tanto En salir Y dice Asegurarse De que El nuevo sistema Funcione O sea Que el juego Funcione bien Asegurarse De que el nuevo Sistema Este más equilibrado Asegurarse De que los Nuevos jugadores No estén confundidos Y por todas partes En el lanzamiento Las cuatro escenas Del capítulo Va a haber Chicos Cuatro escenas En ese capítulo Podría ser Cuatro cinemáticas El está diciendo ahí Cuatro escenas Chicos Dice Cuatro escenas Pero bueno Que no entiendo muy bien Dice Las cuatro escenas Del capítulo Entonces acá Acá está respondiendo Chicos Dice Entonces Las pieles que se hacen En la transmisión en vivo Estarán disponibles Para usarlos en Piggy Dice Desafortunadamente no Pero las lanzaré Como un modelo gratuito Las pieles Que él va a crear De los fans No van a estar disponibles en Piggy Pero él lo va a lanzar Como un modelo gratuito Eso no entiendo muy bien Cómo va a ser Capaz lo va a publicar En Twitter Para que lo descargue No estoy seguro Dice Esto Esto incluye El lanzamiento Del capítulo Dice Si Si quiero mantenerlo Todo junto Para que sea grande Sé que la espera Es más larga Pero espero Que valga la pena Estoy trabajando Tan duro Como pueda Para todos ustedes Ven chicos Esta actualización Va a ser Gigantesca Enorme Ok Dice Pregunta ¿En qué piensas? Pienso que nada más ¿Hay más acá? No No hay nada más por acá Pero Pero Acá hay otra cosa interesante Dice Algún plan Para que el juego Sea más aterrador Y Minitoons Vuelve a poner Una carita Con gafas Como dije En videos anteriores Que ustedes Se han dado cuenta El juego Se va a volver Mucho más aterrador Y acá Minitoons Lo está volviendo A confirmar Chicos Confirmadísimo El juego Cambiara Skin más aterradoras Todo va a cambiar Seguimos avanzando Y tenemos Un poquito más Esto no hay que aquí Dice Atentos a esto Importantísimo Las cuatro escenas Pregunta Dos escenas Para el final Que seleccione Un final Probablemente secreto Pero ¿Cuál es la última? Dice Oh Dos intros Dos outros ¿Cuál será? Entonces chicos Aparentemente Yo pienso Yo creo Que este capítulo 7 Puede tener Dos finales Tiene dos escenas Cuatro escenas Tal vez Dos inicios Tal vez Dos finales O tal vez Chicos Uy chicos Ya entendí De que puede ir esto ¿Por qué tiene dos escenas? Porque recuerdan Que en el capítulo anterior La elección Que nosotros tomáramos Iba a ser Lo que pasaría a futuro Y por eso Tiene cuatro escenas Cuatro escenas Si tomaste La elección correcta O tomaste La otra elección incorrecta Digamos Si tú has tomado La elección De no salvar a nadie Y pasarla Te vas por un camino Y si tú has decidido Salvar a todos En el capítulo anterior Te vas por otro camino Y por eso Son las cuatro escenas De el capítulo 7 Chicos Porque Si en el capítulo 6 Tomaste una elección Equivocada O una elección correcta Ya tienes tu propio camino Por donde Vas a ir Bueno chicos Recuerden Que aún no sabemos Cuál será La skin secreta Que vaya a salir Vaya a salir En el próximo capítulo Porque aún no hay nada No hay indicios No dicen nada Minitoons Pero bueno Ya sabemos Dato importante Lo que dije el último Si en este capítulo Que estás aquí Decidiste solamente Pasar el mapa Ya tienes asegurado Tu propio camino Y si en este capítulo Tú decidiste salvar a todos Como yo hice Salvé a toditos No me cansé En el directo De tratar de Pasar ahí Y salvarlos Y lo conseguí Ya tengo Mi propio camino Como dijo En el vídeo O como dijo Minitoons En una noticia Que traje al canal Después tienes que estar suscrito Dijo La decisión que tomes En este capítulo 6 Será La que decida El camino Que a donde te llevará En los próximos capítulos ¿Vale? Y bueno Yo estoy contento por eso Y espero que ustedes Hacen tomar la decisión Correcta aquí Pero bueno chicos Estas son las noticias Del día de hoy Ya sabemos la imagen La imagen Oficial Ya sabemos la fecha Que va a ser El próximo jueves Y bueno Dicho esto Los espero también El día sábado Para ver Cuáles son las creaciones Y cuál Minitoons Nos dice Algo nuevo En las preguntas Y respuestas Que le harán Para ver Que de nuevo Llegará O que nos puede Espoilar Próximamente Pero bueno chicos Dicho esto Me despido Espero les haya gustado Y recuerden ir a mi canal secundario Igus O BWO Repito Mi canal secundario Igus O BWO Que posiblemente Está haciendo directo Para jugar con ustedes ¿Vale? Así que Dicho esto Estaré bien Haciendo también Directo En este canal principal Sobre El nuevo evento Que se viene De De Edhan Lo que ha reemplazado Edhan Pero bueno Ahora sí Me despido Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente gameplay Chicos Este la despide A más lara que he hecho Nos vemos chicos Chau chau